Buenas tardes, fueron clausurados prostíbulos en la provincia de Tucumán denunciados por Susana Trimarco, la madre de Marita Verón. Desde el lunes, día en que comenzaron la recorrida por las calles del macro centro de la capital provincial, 12 de los 17 prostíbulos mencionados por Trimarco en su denuncia penal de 2009 fueron clausurados, el resto fueron visitados por los agentes municipales, pero no encontraron rastros de actividad relacionados con la prostitución, por lo que se cree, dejaron de funcionar con ese fin, pero reiteramos, 12 de los 17 prostíbulos que fueron mencionados por Susana Trimarco en su denuncia penal en 2009 fueron clausurados. Estaremos con esta información y el resto de la actividad a partir de las 19 en Visión 7 Central, los esperamos.